Hasta luego, ahí está, el respeto a la diversidad del PP, del Partido Popular. Polémica en la rueda de prensa de la presentación del Orgullo en Madrid celebrada en el Museo Thyssen. Dos concejales del PP en el Ayuntamiento, José Fernández y Almudena Maillo, han abandonado el recinto cuando la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, UG San Gil, ha reprochado al alcalde no haber colocado la bandera orcoiris en la fachada del Palacio de Cibeles. No hace falta, señora Almeida, no hace falta que colgue usted la bandera. La bandera somos nosotras. La bandera nos la colgamos nosotras. Un tenso momento tras el que la vicealcaldesa Begoña Villacís, que ha permanecido en la mesa de los intervinientes, ha tomado la palabra para defender al equipo de gobierno. Siento que debo decir esto, no sé qué ocurriría con otra conformación de gobierno, no sé qué ocurriría con otra conformación de gobierno, pero con la actual creo que el Orgullo ha sido defendido, ha sido preservado, ha sido promovido, porque no será este gobierno del que yo soy vicealcaldesa, aquel que cierra el Orgullo o lo echa a la Casa de Campo o a cualquier otro sitio. Ya antes de comenzar la rueda de prensa, la presidenta de la Federación acusaba al regidor de no querer representar a todos los madrileños. Y eso es un signo de LGTB y fobia, pero además de que es un alcalde que no respeta a toda la ciudadanía del pueblo de Madrid. En contraposición a su salida, Fernández defendía a Almeida. La bandera va a estar iluminando el edificio y la fuente de Cibeles, por tanto yo creo que es una tontería, sinceramente. Este rifirrafe llega tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, según la cual se estima que la colocación de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Zaragoza no vulnera la ley de banderas.